Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo soltarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Hoy me siento decidida a decirte que siento Te parecerá muy raro lo que estoy haciendo Pero es que tú me gustas mucho A cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo soltarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Dicen que cuando una se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero cuando una es enamorada No conoce de fronteras Y se lanza al abismo mi amor Quise tanto que supieras lo que estoy sintiendo Ojalá no te aproveche de mis sentimientos Pero es que tú me gustas mucho A cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo soltarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo soltarlo en mi pobre corazón Oh, 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 oh Porque seguimos Siendo cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila